hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo que es más para mí yo creo que para vosotros no es ninguna novedad son mis kits de mis kit de la marca meresca y empecé tengo el vídeo de mis kits de lucas de hace un montón de tiempo que por cierto le tengo que hacer nuevo porque ahora os cuento bueno ahora os cuento eso os voy a enseñar no tengo muchos kits de la marca meresca tengo cuatro que no he empezado y dos empezados o sea seis pero como yo tuve un parón tengo como lagunas entonces tengo que estar todo el rato los tengo guardados en una estantería pero que como que mirarlos para ver qué tengo que no tengo y entonces para mí es mucho más fácil grabar un vídeo y quiero hacer un meresca paso el vídeo y veo los que tengo que estar donde los tengo que tengo que subirme a una agua un rollo entonces os voy a enseñar no me voy a entretener mucho a excepción cuando hagan los de lucas porque sí que tengo varios nuevos pero ahora pues os los voy a enseñar así un poco por encima sin eternizarme ni nada porque no quiero aburriros tampoco pero bueno si alguna no los conoce cosa que dudo porque yo supongo que esto está ya muy trillado estos kits además son tan bonitos que yo creo que todas los hemos visto y os dije cuando retome bueno pues tengo voy con calma de todos los que tengo empezados voy a empezar a avanzar con 10 tal pues no mentira 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 empecé así pero de repente me acordaba uy este ah pues me apetece cogerlo lo cojo y este pues me apetece cogerlo lo cojo y así estoy estoy pues eso pues despéndola como se dice despéndola que en españa se dice que estás despéndola pues así estoy estoy en una etapa de euforia de euforia pero en su máximo esplendor y bueno he pensado aquí voy a estar guardando sin empezar cosas por sí por sí por si nada por si nada entonces yo empiezo lo que me dé la gana y que lo termino por lo termino que no termino con lo empezado y ya está ahora pues mira hace dos meses estaba que no quería empezar nada y ahora quiero empezarlo todo porque vamos a hacer la vida es así un constante cambio me también dije que no iba a comprar más kit pero pero al hacer el cambio de mi cuarto que sí que tengo pendiente haceros un pues un vídeo enseñándose un poco pero es que como también te le trabajo aquí me cuesta un poquito pero lo tengo pendiente pues lo que os lo que os estaba diciendo la vida es un constante cambio no cambio 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 lo que hoy te parece bien mañana te parece regular y he pasado mal y pues al hacer el cambio en mi cuarto pues yo me deshice de muchos kit no me no los tiré he regalado y algunos los he vendido igual a pocos pero la mayoría los he regalado y sinceramente pues me echo hueco me echo hueco pues de momento me cogen unos cuantos kits más y he pensado a ver qué es lo que más te gusta yo me he preguntado a mí misma y que lo que más me gusta a mí pues me gustan los kits de lucas los kits de letty letty stitch me gustan también ver a ver me gustan también merezcan me gustan también panna me gustan tengo un poco de todo pero mis favoritísimos son los kits de lucas y los de letty stitch no son kits de los que me gustan baratos entonces pues digo bueno pues mes a mes yo quiero ir haciéndome pero no sólo con las novedades sino con kit que llevo años en la en la mente hay guardados y me siguen gustando y voy a ir poco a poco poco a poco para el mes que viene me voy a pedir otro que no es tan bueno que me enrollo como las persianas voy a enseñaros mis kit de merezca y vámonos para vámonos vale bueno os voy a enseñar primero sólo ya os digo os voy a enseñar lo que es la la carátula porque este ya tengo empezado y es este que os enseñe la última vez en avances creo que es el vídeo anterior a éste es avances por si queréis ver le enseño en él creo que sí bueno pues es un kit precioso desde este kit me enamoró desde la primera vez que lo vi me enamoró y bueno este kit ya lo tengo empezado tiene una definición que a mí me encanta tiene punto lineal y bueno es un kit muy bonito y éste le podéis ir viendo si os gusta mesa mes que lo estoy haciendo yo siempre empiezo a ver yo cuando empecé a hacer punto de cruz empezaba por el centro siempre luego empecé por aquí por esta esquina y luego bueno me dio en tres en tres ocasiones creo que empezado por aquí pero justo las veces que empezado por ahí al final me ido abajo y lo empezado por aquí entonces me gusta la izquierda de la parte de abajo si tuviera que empezarlo por otra esquina lo empezaría pero a mí me gusta así me gusta ir viéndolo crecer para arriba ya está y nada es precioso es muy 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 bonito el café en verona vale bueno pues este es uno de los que tengo empezados está en marcha este es otro de los que tengo empezados y os lo pongo así por si alguna tiene algún interés aquí está la referencia es parís se ven en evening de ya vi o no sé si se dice en inglés no sé cómo se dirá en francés es de ya vi pero en inglés pues no tengo ni idea y bueno pues sabéis que los kits de de mc de merezca vienen con hilos de mc y la ida 16 es vaygar en los dos es vaygar en este venir viene en color azulito en el anterior en color crudita no lo tengo aquí yo creo que es crudita así a ver viene aquí escrito en algún lado es vaygar a ida no pone nada bueno viene también el diseñador el diseñador de éste es víctor es bico y éste pues el diseñador pues no sé si será aquí esto que pone aquí y no lo sé supongo que sí y está la tela y tampoco la tengo aquí bueno es un azul un azul cielo muy muy bonito los anteriores avances al vídeo que está ahora anterior a éste y os la enseño vale es este color ese ves eso eso no está esperar que tengo unos dedazos me voy a coger un mi flamenquito mirar aquí a ver enfoca todo eso no se borda esa es la tela el color de la tela veis esto si se borda esto no a ver me he dicho a ver no seas tan vaga hija vete a por la tela está en la tela a ver está súper arrugada es aquí lo que llevo que bueno que no no es esa la finalidad de lo que llevo ni nada quiero que veáis el color de la tela si lo comparamos con algo blanco y donde tengo algo blanco muy bien rolo muy bien muy bien así así mirar veis como se ve el azulito es un color muy muy bonito vale bueno pues nada los que tenemos animales pues sabemos que esto es lo que suele pasar de vez en cuando bueno pues otro de los que tengo es estas casitas que me encantan pero pues sólo compré dos tengo la de primavera y la de verano esta es la de primavera que bueno como es la estación que viene ahora es a ida 16 es de mc y bueno pues no no ya os digo no os quiero agobiar pero bueno para que veáis evidentemente mirar los kit de merezca vienen con estos cartoncitos que a mí personalmente no me molestan para nada yo lo que hago yo me imagino que es como si estuvieran embobinados entonces yo los guardo en una bolsita y cuando necesito cojo una hebra igual que cuando se tienen en una bobina y luego uso organizadores o de madera o de plástico donde pongo los números igual que están aquí tal y entonces pues el uno que he cogido pues lo dejo y ya está a mí no me molesta para nada yo yo es que de verdad me he vuelto nunca me ha gustado la preparación de los tengo que decir lo que hay gente que disfruta con preparando los proyectos yo nunca he disfrutado eso yo no me quedaba otro remedio cuando empecé a abordar pues que prepararlos porque yo por lo menos cuando empecé no había kit y si había eran pues para millonarias o millonarios para mi bolsillo no lo era y yo no disfrutaba ese proceso pero es que no me quedaba más un remedio pero ahora yo a mí por eso me gustan tanto los kits porque yo no disfruto ese proceso yo lo que disfruto es cojo quiero empezar este kit pues ya está tengo la tela los hilos y a empezar ya está como máximo ya os digo yo cojo un organizador pongo lo de que hay 25 colores o 24 pues pongo del 1 al 24 y según voy cogiendo hebra pues a ver como las hebras son de 6 en 6 en cabos pues evidentemente tú cuando empiezas empiezas con dos pues el resto los dejas en el organizador punto y final ya está no me lío nada más entonces bueno todo para explicaros bueno que como vienen por si alguna tiene duda a estas alturas o alguien llega nuevo a mi canal que sí que de vez en cuando me escriben acabo de empezar en el punto de cruz bueno pues que sepáis que los hilos que traen los kits de merezca son de mc que la tela es es vaygar que trae su agujita y el esquema y tal también tengo que decir que a mí personalmente no me gusta ahora bordar en papel no me gusta sé que hay gente que dice que cómo se va a perder y tal bueno pues igual que se perdió el ir en carro mato y ahora vamos en coche no pasa nada pero aún así la gente que quiera bordar en papel que siga bordando un papel si es que esto es maravilloso y es un hobby no es una obligación si fuera una obligación muchas ya no estaríamos haciendo punto de cruz entonces cada una que haga lo que le parezca bien a mí me encanta bordar con en digital me encanta es que para mí es una ventaja y no lo encuentras y lo quieres hacer en papel porque te gusta genial porque cada una haga lo que quiera hombre estaría bueno que para nuestro hobby tuviéramos que andar ahora sufriendo y no merece la pena como dice mi amiga ana no te no te auto lesiones no te hagas daño a ti misma disfruta disfruta la vida bueno pues es esta casita que no tiene nada que ver con el tipo de de los paisajes que tengo pero que me parece preciosísima que se tiene que hacer súper sencillita y fácil y me parece ideal debería de comprarme las otras dos la verdad la de invierno y la de otoño para en un futuro ponerlas las cuatro juntitas la verdad tengo que tengo que mirar a ver si están las de otoño y la de invierno y cada mes me cogería una de ellas bueno pues es una es esta y otra es esta que como veis la tela de esta en el dibujo es en blanco y la tela de esta es como un color crema sabéis bueno ahora os lo enseño y esta es la de verano primavera y verano mirar los detallitos aquí verano las flores ahí ya las ventanitas todo ahí abierto preciosa es muy bonita la verdad me gusta y está pues en primavera pues esplendor fresas insectos pues está por ahí la mariposa y bueno las ventanitas todavía están cerraditas hace fresco de vez en cuando es muy bonita me gusta muchísimo y está bueno pues la pues yo pensaba que la tela era más ocre vale bueno pues aquí están estos colores tan preciosos y la tela pues mirar que es que chiquitita no me acordaba yo es chiquitita pero yo subo y es chiquitita es mirar mi mano qué mona hoy qué mona me gusta bueno pues pues esto entonces yo bueno intentaré encontrar las de la d invierno y otoño sé que cuando las cogí en su momento sí que estaban las cuatro así que no lo sé porque tampoco lo he visto mucho no sé si será un kit que se haya vendido mucho no 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 las he visto la verdad bueno pues estos dos con los otros dos que tengo empezado y ahora viene este que es un kit que me encanta pero es que me apasiona es el ese no es un otoño es una pues una calle de londres por la cabina de teléfono y esa ese color del otoño en las hojas de en la vegetación de todo por aquí de aquí hay unos pajaritos me encanta me encanta me encanta me encanta tengo que hacerlo si o si este le tengo también en digital es bueno este es el nombre y no sé si viene por aquí no veo el autor de éste no veo el autor pero bueno igual es a ida 16 yo creo que todos son a ida 16 y los de mc aquí la referencia preciosos la verdad que esto es que cuando los empiezas a abordar es que no puedes parar no puedes parar o sea es y es un tacto la tela y los hilos es que me encanta me encanta me encanta me encanta mirar qué colores tan bonitos qué colores todos estos de esta gama de uff me encanta y la tela aquí es en blanco bueno no la voy a sacar es una tela blanca y ya está me encanta bueno pues este es el otro esperar os voy a enseñar el gráfico sólo para que veáis para las que os gusta bordar en papel o no tenéis oportunidad de tener en digital el gráfico viene muy bien no es en blanco y negro pero tampoco es en color de estos que tiene el fondo en color es así con colorines los símbolos pero este este gráfico se ve muy limpio muy clarito este gráfico me gusta se ve enseguida encuentras el que estás haciendo el el color que estás haciendo estos y para el dinero que cuestan podrían venir como los y después el tipo a miso vital sabes que vienen con sus carpetitas y no sé pues nada este le cerramos y ya nos queda el último que el último es tengo roto la rota la bolsa es también una preciosidad lo voy a sacar de aquí porque ya que está roto es este yo sé que muchas diréis uff qué oscuridad a mí me inspira calma me inspira una calma cuando ha nevado está todo la gente en sus casas anocheciendo calentitos y me inspira calma aquí el río medio helado por algunas zonas es no sé me parece precioso es este me gustó muchísimo desde que lo vi la referencia sexta este será evening luz pines de no sé era de uno de los otros que os he enseñado no me acuerdo de cuál y lo mismo tiene ida 16 hilos de mc y es una pasada este es más aburrido a lo mejor de bordar que los otros mirar lo voy a enseñar así para que no haga tanta para que se vea bien mirar fijaos qué cantidad de hilo tiene estos dos están repetidos este es el 21 mes todos estos están repetidos o sea que el cuadro prácticamente es todos estos colores y pero fijaos quién se iba a imaginar que iba a ver estos otros colores el amarillito sí por las ventanas pero fijaos esos malvas qué bonitos qué bonitos esos malvas supongo estarán en el cielo sí y por aquí por estas casitas pues muy chulo y este la tela es en color así como ocre muy bonita también no sé si es cobertura total yo creo que tampoco yo creo que no yo creo que no creo que el cielo mirar lo ves en el cielo se ve todo así pero queda bonito porque como es como un atardecer pues va a quedar muy bonita la tela así porque es como el cielo ya como se ve como un crema muy bonito y bueno pues estos son mis kit de merezca espero que os haya gustado y creo que de los que me he pedido os voy a os voy a grabar de todos los kits que tengo de algunos que sólo de algunas marcas que sólo tengo un kit pues haré varias marcas juntas porque tampoco os voy a enseñar un vídeo para un kit no entonces algunos los mezclaré vale bueno pues a cuna matata vivi deja vivir y un besito a todos adiós y